Es el puro jalón, no hay pedo. No te escondas, Anita. Ahí viene, ya, ya pasaste. Ya lo bajaste bien, bájate este también. ¿Esta lo hiciste? ¿Esta lo hiciste? Ya. ¿Y el último paso? No. ¿Y no lo piensas hacer? No, si encendes no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Un poco más. Agua, aquí está la mano, aquí está la mano. Ahora sí, hasta arriba. ¿Igualito? No. Como lo llevo igualito, Juanito, eh. Dale, dale, dale. No va a subir. Un poquito más a la izquierda. Un poquito más a la izquierda. Un puñecito. El retego más tan largo. Sí. Es que aparece este otro, ese contigo. Un poquito más a la izquierda. Un poquito más a la izquierda. Se acercó a los sinistes. ¿Y el retego más? Hay que soltarlo, Luis. ¿Pero que la suelta, pinche Luis? ¿Pero que la suelta, pinche Luis? No, no. Ahora sí. ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Pero pinche panzota le va a pegar! ¡Grablo aquí cuando pegue la panza! ¡Ja ja ja! ¡Pero pinche! ¡Pero panzazo! ¡Ahí va! ¡Ahí va a llegar! ¡Derechito! ¡Vamos un poquito eh! ¡Vamos para conectar! ¡Es bueno ya eh! ¡No se mueva! ¡Pasa! 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 ¡Derección! ¡Así como va! ¡Así como va Juanito! ¡Ahora sí! ¡Fue la misma cara que trae bien el chilito! ¡Está azurrado! ¡Está pegado en el asiento! ¿Qué le estima Pablo? Otros 20 ¿Para qué se me agorra? Si, trae Ahí anda una gorra en la perla o una cachucha Es por ella pinche huevón ¿Para qué se lo ofrece si no se lo trae? Otra vez A ver otra vez A ver otra vez No más dejas picado Ahora sí, chingas, saquen el jabón sote para taparle el tanque de la gasolina Deja tú para sellarle El transporte, el poder deラ pas הבinca Julieta, dame chance El transporte del trado Utilina Enesta Don Juan El transporte del trado Dale, güey. Así como viene. Eso. Menos. Dale, sí. Dale, Juan. Espérate, Juan. Espérate, espérate. Espérate. Ya casi no está afuera, ¿eh? ¿Puedes limpiar el asiento? Sí, ahorita puedes limpiar el asiento. Mario. ¡Ahí, vieron! Dale, 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 dale. ¡Aca el cuarto! ¡Aca el cuarto! Por arriba del hoyo, echa el hoyo en medio de las llantas. En medio de las llantas va el bordo. ¡Aca el cuarto! ¡Aca el cuarto! Gracias.